hola que tal amigos del skyline les traigo un nuevo tutorial dedicado a las leyes a las finanzas y al presupuesto y a todo aquello que muchas veces nos da un gran dolor de cabeza y que es muy importante para poder administrar y dar desarrollo a una ciudad que le tenemos mucho aprecio e interés así que ya saben si ustedes quieren empezar a entender mejor las leyes y las finanzas los impuestos y todo aquello que muchas veces les pesa entender la lógica del city skyline pues esta es una muy buena opción de entenderlo todo de un punto de vista mejor bueno acá he hecho un escenario especialmente para el tutorial este de distritos y leyes acá tenemos una zona industrial acá la zona residencial y por acá la zona comercial no vamos a empezar con algunos problemitas los problemas de luz acá esto era una a ver esto es unas oficinas que con el tiempo han quebrado debido a que no había trabajadores a falta de trabajadores formados a una deficiencia en la educación dentro de esta este distrito aunque aún no lo formó y así que vamos a aprender desde cero lo que son los distritos no bueno le he puesto en pausa para que no no me esté corriendo en que tenga el dinero infinito igual no me esté descontando por el momento bueno vamos a solucionar primero nuestra electricidad para así poder explicar detalladamente a ver acá tenemos un déficit de electricidad entonces para comenzar vamos a comenzar directo con el problema de la electricidad a ver nos vamos a finanzas y nos va a salir un panel perdón un panel donde dicen los impuestos esto por el momento no lo toco y lo dejo tal y como me lo entrega el juego si no me equivoco es en 13 pero en caso de que yo quiera aumentar mis ingresos yo podría cobrarle más impuestos a los ciudadanos o tal vez a los negocios que son el azul el azul claro o celeste bueno y el azul oscuro este es para negocios digamos galerías centros comerciales más grandes y este es para comercios pequeños de la se podría decir de pequeñas empresas no con respecto a esto viene a ser parte de la industria esta es la industria en sí y las fábricas y algunas corporaciones y esto es las oficinas lo que tenía esos edificios que han quebrado debido a que una educación baja tengo estoy comenzando con ciertos problemas para poder explicarlos poco a poco entonces si aumento esto estoy aumentando los impuestos a mis residentes que están de estos de acá a ver yo le aumentaría el impuesto a estos que pasa si yo yo llego a finanzas y digo a ver mis ingresos quiero que tengan más ingresos quiero recibir más ingresos de la residencia de baja densidad ahorita tengo un ingreso de 1125 no entonces ese 1125 quiero que incremente tal vez si yo aumento un poco acá a 15 podré conseguirlo vamos a finanzas tenemos 1125 entonces le vamos a dar play y vamos a ver le damos play esperamos no se quejan están felices parece con esos impuestos y otro problema del desagüe a ver tenemos un problema del desagüe parece que acá no está llegando la electricidad tenemos un problema de electricidad entonces vamos a resolverlo eso rápidamente con ayuda de algunas leyes inmediatas no perdón con ayuda de finanzas no nos vamos a salir en leyes lo vamos a tratar al final entonces nos vamos a finanzas y vemos el presupuesto de mi luz yo cuando comienzo lo pongo todos los presupuestos en 50 no porque yo no quiero que nada de lo que cree más adelante como un edificio de médico o un edificio de bomberos me genere mucho costo muchos ingresos no si estoy jugando en manía mucha más razón me está generando muchos ingresos entonces quiero comenzar digamos desde que estuviera comenzando desde cero entonces necesito yo favorecer mis ingresos considerando mis gastos y bueno básicamente es para eso manejar el presupuesto de los diferentes servicios todos estos de acá vienen a ser servicios educación todo 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 esto va a aumentar la cantidad de estudiantes en mis colegios en mis institutos y en diferentes partes pero esto va a ser amigos todo esto tengan en claro todo el presupuesto dentro de finanzas va a ser global ok va a ser global lo único que me va a diferenciar los presupuestos que yo maneje en mis finanzas lo único que va a diferenciar son las leyes ok o sea que va a ser la diferencia porque porque las leyes yo voy a poder hacer la variación de estos servicios en los diferentes distritos digamos que en un distrito nuevo que yo tenga que yo cree yo voy a crear un distrito ok vamos a crear los distritos a ver yo este distrito es residencial y comercial ok vamos a hacer un distrito con su zona residencial y su comercio no y su comercio ahorita vamos a solucionar ese problema pero quiero hacerlo con las leyes por eso todo el momento no lo hago quiero que las leyes me apoyen para favorecer este problema de baja de luz y también de agua no pero primero vamos a comenzar haciendo en orden así que vamos a hacer este nuestros distritos para ver cómo es que funciona también esto de las leyes no y el presupuesto cómo manejar los diferentes presupuestos y acá vamos a hacer otro distrito ya ok vamos a hacer otro distrito este distrito company ya así que se automáticamente se forman los nombres y clima ocre automáticamente se forman estos nombres entonces ya tenemos nuestros dos distritos y parece que este distrito tiene residencia y comercio como venía recalcando y este industria entonces mejor eso nos favorece tener un distrito únicamente para industria y separarlos porque ahora eso me va a favorecer porque porque muchas veces los camiones transitan por estas zonas y me causan problemas y estas son zonas residenciales entonces yo voy a probar leyes que restrinja el tráfico de esos camiones por estas zonas y se bloqueen y se vayan por otras rutas donde no me causan problemas acá no es por eso que formar distritos nos va a ayudar mucho a sacarle provecho a las leyes sino no tendría sentido de aprobar ciertas leyes en algunos distritos y en algunos no a ver entonces ya tenemos nuestros distritos ahora lo que yo les digo cuando ustedes van a finanzas van a tener un impuesto general esto esto estas finanzas van a hacer efecto en ambos distritos en todo lo que yo tenga ok no se vayan a equivocar estas son finanzas es para toda mi ciudad ahora por decir yo tengo las finanzas en un distrito yo quiero poner mis impuestos más altos yo quiero que los impuestos acá sean más altos que acá porque esto es una zona industrial como hago eso yo me voy a finanzas está bien estoy subiendo el impuesto pero se lo estoy subiendo ambos como yo que uno tenga más con ello entonces ahí es que sirven nuestras leyes ok nos vamos a finanzas perdón nos vamos a leyes y vamos a ver las leyes municipales si nos vamos directamente a leyes vamos a aprobar leyes para toda la ciudad pero yo quiero por distrito si yo quiero aprobar una ley en un distrito y en otro no entonces lo que hago es no me voy a explorador hay dos maneras me voy a inspector entro al inspector presiono y y me voy donde dice distritos ok entonces ya puedo aprobar leyes en algunos distritos y en otros no esa es la única manera que yo le veo y hay otra que también hace así nos vamos a ponemos y en el panel principal vamos vista información y nos vamos a donde dice distritos y ahí también los podemos seleccionar ven es de la misma manera entonces lo más fácil es ir a inspector voy a aprobar mis leyes voy a inspector voy a distrito selecciono el distrito donde quiero aprobar la ley porque no quiero para todo donde quiero aprobar la ley y a ver digamos acá cima ocre voy a ingresar y ahí me sale perdón ahí me sale especialización no tiene familia 0 nos vamos a leyes ok y vamos a aprobar a ver vamos a ver a aprobar consumo eléctrico vamos a aprobar estas leyes consumo eléctrico y consumo de agua nos van a ayudar a ahorrar ambos servicios pero solamente lo quiero en este distrito ok así que ya está aprobar ya está voy a ingresar de la misma manera de la otra manera que decía los distritos voy a distritos y voy a abrir este voy a ver voy a corroborar si pues está consumo eléctrico ahora me voy a este salgo me voy a este y lo veo entonces no tiene leyes en la parte de abajo sale una ley que parece que se le he puesto a toda la ciudad por eso está azul acá y azul acá no sé si ven esta ley con esa s entonces este es una ley que parece que le he puesto global entonces me voy para comprobar eso me voy a vista información perdón me voy a leyes y me voy acá ven lo tenía aprobado entonces en general lo tengo que tener todo desaprobado es mejor todo 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 si lo tengo así tenerlo todo desaprobado sin ninguna ley porque porque yo quiero las leyes para mis distritos específicamente ok entonces siempre vamos a hacer lo mismo visto información nos vamos a distritos y seleccionamos nuestro distrito que queremos aprobar la ley ponemos leyes al final y bueno escogemos qué tipo de ley no ya escogimos la de ahorrar vamos a tratar de solucionar ese problema aunque esto no va a ser más que suficiente para solucionar los problemas porque si no me parece tengo una muy baja electricidad ya que tengo acá dos plantas de carbón que no me son tan digamos que no pueden dispensar en su totalidad a esta pequeña población 1351 se recomienda hacer en vez de esas plantas otras superiores no es más que estas contaminan pero por el momento a muchas personas les puede sacar de apuros como en el caso de esta pequeña ciudad de menos de dos mil pobladores y que ya está teniendo problemas económicos en parte porque tengo en cifras rojas y también de urbanismo vemos que han quebrado muchas empresas acá otras oficinas acá pero aún así quiere seguir en crecimiento esta ciudad entonces vamos a ver no nos vamos a salir mucho del tema vamos a ver lo de las leyes aprobé mis dos leyes acá quiero que se ahorre la electricidad y el agua ok y acá por el momento no vamos a aprobar ninguna ley vamos a proceder entonces a ver el efecto de las dos primeras leyes no acá no están seleccionadas porque porque estoy en el global entero son las leyes que he puesto en todo mi mapa no no aparecen sin embargo acá sí aparecen bueno entonces procedemos a solucionar este problema a ver le damos play play le damos play y vamos a ver parece que hay una estamos con las justas en lo que es agua y desagüe y no queremos gastar mucho entonces no queremos aumentar esto verdad no queremos comprar más de estas cosas entonces eh bueno vamos a hacer eh útil lo que hemos aprendido nos vamos a finanzas vamos a presupuestos y vamos a manejar los presupuestos de electricidad y agua no supongamos que estamos en cifras rojas estamos en vanillas estamos cifras rojas no tengo dinero para comprar otro de estos no tengo dinero para comprar otro de estos no tengo dinero para hacer más desagüe y mis ciudadanos me siguen exigiendo y el crecimiento sigue entonces yo no puedo detenerme verdad no puedo detenerme entonces me voy solución me voy a finanzas aumentamos el presupuesto de electricidad vamos a aumentarle de a golpe porque está veo que están creciendo demasiado rápido vamos a darle 80 y vamos perdón esto no esto no toquemos porque no tengo el dc el dc desastres aumentamos el agua que también me está molestando ok y vamos a ver esperar si a darle play y a esperar a ver que es lo que que es como la como está surgiendo efecto las leyes y también a la vez el presupuesto que que los aumenta entonces vamos a ver la electricidad ya se arreglo la electricidad llegó al desagüe las aguas residuales sobrepasó el límite ok estoy gastando tal vez mucho que pasa cuando yo gasto mucho me voy a finanzas otra vez ahí están mis ingresos ahí están mis gastos pero si yo estoy gastando más de lo que son mis ingresos voy a tener cifras rojas y yo no quiero eso yo no quiero perder dinero entonces vamos a tratar de más de reducir un poco porque tienen mucha electricidad hay electricidad de sobra entonces vamos a darle en 60 ok así nosotros tenemos es como tenemos que jugar en vanilla no tenemos que poner en juego toda nuestra estrategia no toda nuestra experiencia y darle solución a diversos problemas este es un problema simple digamos no es tan complicado como hay otros problemas más complicados un poco en un nivel intermedio podría decir estos empresas que han quebrado y que necesito quiero recuperarlas igualmente que esas dos empresas de allá estas dos empresas comercial perdón dos galerías comerciales que es lo que pasa si yo tengo yo tengo áreas de residencia con comercio de alta densidad y mi población es baja no va a haber trabajadores entonces yo quiero una expansión rápida voy a usar uso de las leyes ya está haciendo efecto el uso de la ley del agua y de el agua y de la electricidad vamos a finanzas y vamos a ver esas leyes me van a producir gastos ok tener eso en cuenta donde mis gastos en la parte de abajo final arriba de donde dice total hay una hoja con un aspa ese es el gasto de la ley que yo he aprobado de luz y agua ok cuando nosotros vamos a leyes vamos a leer que dice nosotros nos vamos a leyes vamos lo de luz y agua dice coste de mantenimiento 5 coste de mantenimiento 5 y ese dinero de coste de mantenimiento señores no se va no se va acá en donde dice perdón gastos de agua que es 929 de electricidad y esos 650 de gastos de agua y luz esos dos gastos no se van ahí en esos gastos se van al dinero de las leyes esos 1157 esos 1157 es lo que está eso es lo que está saliéndome a mí el dinero hacer al hacerlos ahorrar a estos ciudadanos que quiere decir que estos ciudadanos se ahorran esa cantidad de agua pero esos con esos contadores pero esos contadores yo se los he puesto cada ciudadano y esos contadores me está generando un costo esos contadores no vienen a ser costeados en el agua no señor viene a ser costeados en los gastos de la ley es por eso que a veces mantenemos las leyes con gastos tan altos porque aprobamos leyes en distritos que no nos corresponde aprobarlos entonces tener eso considerar mucho eso que las leyes van a ser costeados dependiendo directamente proporcional a la cantidad de ciudadanos que están bajo esa ley tener eso en cuenta yo voy a aprobar leyes es por eso que explicaba y detallaba lo de los distritos para empezar a nosotros a aprobar leyes en nuestros distritos primero tenemos que limitar los distritos hacerlos bien poner pausa y tomarnos el tiempo a limitarlos porque si yo quiero aprobar una ley digamos yo quiero que los camiones estos no pasen por acá si no pasen por esta ruta para dispensar este comercio yo no quiero que se aglomeren acá ¿por qué? porque acá están los autoresidentes me va a causar contaminación, tráfico, contaminación sonora no quiero entonces vamos a limitar esta zona va a ser industrial entonces por el momento así vamos a tenerlo y vamos a delimitar esta zona que está capturando esta carretera de acá ¿ok? y vamos a delimitar entonces de esta manera a este distrito vamos a... perdón, a este distrito de acá vamos a aprobarle una ley para que... vamos a aprobarle una ley para que los camiones no pasen ¿ok? nos vamos a... servicios si no me equivoco nos vamos a... urbanismo, perdón, urbanismo nos vamos a urbanismo y podemos poner ley contra vehículos pesados esta ley va a prohibir a los camiones que circulen por estas zonas ¿ok? que vengan a dispensar el comercio por esta zona yo ya la aprobé la ley ¿la aprobé? si, ya la aprobé, está aprobada la ley pero estos camiones van a necesitar dispensar estos centros comerciales si no voy a tener problemas ¿ok? supongamos voy a hacer que el problema se genere solo ¿ok? vamos a ponerle play vamos a ver que los camiones no van a pasar por acá les voy a restringir, van a tener que pasar por acá pero no hay ingreso entonces vamos a ver que estas tiendas se van a quedar sin productos tal vez en el futuro ¿no? por el momento tienen productos pero al aprobar esta ley, si yo no delimito bien voy a tener problemas en el futuro entonces mucho ojo mucho cuidado al aprobar una ley porque si yo apruebo la ley y no he delimitado bien los distritos voy a tener problemas en otro distrito a estos camiones les he prohibido el paso por acá entonces sí o sí van a tener que dispensar esto vamos a ver como esta situación me mejora o empeora o me trae problemas vamos a ver como se comportan los camiones este no sé si es un camión de basura este camioncito ¿por qué te has venido por acá camioncito? es de una fábrica a ver han optado por desobedecer, desacatar la orden parece que a estos ciudadanos no les importa nada y vamos a ver como van los límites si, el límite distrital este me dice que no está permitiendo a ver, tenemos parece que acá los impuestos ¿no? esta es una zona de residencia baja vamos a ver como van los finanzas vamos a impuestos si, se acuerdan que les subí para generar más ingresos bueno, es momento de bajarlo porque ya me empezaron a molestar ok, les normalizamos entonces ahí los impuestos bueno, ahí tenemos un incendio nada fuera de lo normal y parece que siguen dispensadas estas bueno, por el momento vamos a ver que las leyes me fueron útiles las leyes de electricidad y agua ok, con respecto a esta ley de esta ley de de que prohíbe el paso de los camiones por esta zona no está resultando efecto inicialmente pero, a ver en estos momentos vemos hay ciertos camiones tal vez no he delimitado bien este distrito está bien delimitado ahí dice en el distrito no camiones, si maocre debajo pero, estos vehículos tienen que dispensar si o si obligatoriamente tienen que dispensar obligatoriamente a esas zonas comerciales si no, se van a quedar sin productos y eso es lo que quiero ver si es que se quedan sin productos aunque lo dudo porque están entrando camiones de esta parte no del mapa ingresando camiones de esta parte del mapa son como camiones del exterior que vienen pero, me parece que mis ingresos se van a ver reducidos tal vez por un ingreso menor de la industria nos vamos a finanzas y vamos a ver como vamos con los ingresos la industria está en 1.399 unos 1.400 y vamos a ver en los gastos en que estamos gastando mucho vemos que las leyes ahora estamos gastando mucho en leyes por el momento tengo 1.400 no creo verlo bueno, ya les enseñé lo que son las leyes de electricidad no creo no creo recomendable todavía aprobar estas dos leyes porque pude darle solución con pude darle solución con los este con las finanzas simplemente aumentando el presupuesto ¿no? por el momento vamos a quitar las leyes para poder reducir los gastos porque eso es lo que deseo ¿ven? los gastos entonces se va reduciendo debido a que es muy temprano para aprobar unas leyes tengo menos de 2.000 pobladores entiende que por el momento no tengan leyes desperdicien su agua hagan sus piscinas y vemos como la ciudad un poco esta empresa parece que ya está recobrando y quiero recobrar esta empresa entonces vamos a ver si hay alguna ley que me favorezca en ello ¿no? que me pueda ayudar hay otras leyes municipales que tal vez son buenas pero vamos a crecer un poquito más para aprobar ciertas leyes porque esas leyes me van a generar un costo y yo quiero sacarles provecho a esas leyes entonces vamos a ser generosos y poblar todo esto de edificios de alta densidad no para digamos para satisfacer la demanda residencial que ahorita hay con más residentes voy a poder un poco mejorar esta esta falta de de trabajo en esta zona vamos a ver cómo vamos con respecto a la educación y si aprobamos la ley de educación no hay disponibilidad de colegios tenemos un problema de baja de educación ¿no? tenemos a ver perdón un colegio y un instituto no tenemos universidad un solo colegio y un solo instituto entonces tal vez nos vendría bien aprobar otra ley ¿ok? entonces para aprobar leyes como les dije vista e información perdón nos podemos ir acá y distritos seleccionamos este distrito vamos a leyes no tenemos ninguna ley porque ya desaprobamos estas dos por el momento no las necesitamos ¿no? las podemos este usar en caso de emergencia cuando no tengamos presupuestos para comprar bombas de agua o tal vez este electricidad lo que siempre nos hace falta y este entonces vamos a probar a ver esta distribución de detectores de humo no hay nada mucho que explicar cumple la misma función que la de los servicios de agua y electricidad va a aumentar la eficacia que hay dentro de nuestros edificios de bomberos ¿no? en el cuartel de bomberos entonces todo edificio de bomberos nos va a ayudar esta ley en caso de que no tengamos no tengamos dinero para comprar otro edificio de bomberos y verdaderamente lo necesitemos esta ley y aprobarla nos va a ser nos va nos va a ayudar ¿no? de mucho nos va a ser de mucha ayuda esta prohibición de mascotas digamos que es este para aumentar la felicidad de los ciudadanos si vemos que no tenemos mucha felicidad dentro de nuestra ciudad tal vez nos vendría muy bien aprobar esta esta ley y que no tengamos presupuesto suficiente para poner más más parques o más o más cosas o tal vez necesitemos cumplir algún logro bueno esta ley nos va a ayudar es la una de las favoritas para aumentar a su llegar a su máxima capacidad de ciudadanos felices ¿no? si es nuestra meta esa con respecto al reciclaje igualito todo esto son servicios estamos hablando de basura nos va a ayudar a que solucionar problemas de basura y si tengamos problemas de basura inicial o queremos resolverlo si tenemos problemas moderadamente que no son tan drásticos podemos usarlo también la ley anti-tabaco parece mejorar la salud de los ciudadanos obvio una ciudad sin tabaco es más saludable opten por lo natural lo natural es lo mejor reduce la felicidad de los ciudadanos ligeramente bueno esto parece que esta ley prohibición de mascotas y ley anti-tabaco tienen mucho en común mientras uno aumenta la felicidad la otra la reduce vamos a parques y ocio parques y ocio bueno su nombre mismo lo dice ocio aumenta el presupuesto pero favorece más su efecto de los parques va a ser más potente que lo era antes si tenemos muchos parques y queremos sacarle provecho a eso aprobamos la ley pero dentro de la ciudad que lo necesitemos como siempre tener en cuenta los distritos fomento de la educación igualito que todas estas igualito que estas tres y esta también fomento de la educación va a aumentar nuestra capacidad de nuestros colegios institutos y va a favorecer la educación dentro del límite y así pues vamos a ver uno que otro servicio quiero ser resumido en esto y no me quiero tomar mucho tiempo porque esto es también muy importante como dije inicialmente esto lo expliqué los impuestos nosotros queremos que haya variación en esto en esto en finanzas vamos a ver vamos a impuestos y acá tenemos lo que están pagando los impuestos que pagan los ciudadanos en comercio en diferentes cosas pero yo quiero mantenerlo en distritos diferentes distritos diferentes impuestos entonces con las leyes como les decía vamos a leyes vamos a impuestos y con esto puedo aumentar 2% más ¿me entienden? 2% más aumentar o 2% más reducir a las zonas que yo desee entonces esto esta sección de impuestos perdón lo van a manejar con finanzas con estos impuestos de acá porque estos son los globales generales para todo ¿ok? tener eso mucho en cuenta bueno acá tengo un problemita de agua que lo voy a solucionar rápido vamos a solucionarlo rápido y ya estamos y continuamos con los que estábamos leyes impuestos y urbanismo bueno esto me falta explicar esto es lo último que me que uno a veces termina de aprender pero bueno con paciencia a veces este y experimentando uno va viendo como varían los efectos de las diferentes leyes ¿no? vamos a probar una ley acá a ver ya probamos la de los camiones ya expliqué la de los camiones vamos a quitarla para que no nos genere gasto y nos vamos a las leyes de nos vamos a las leyes de urbanismo entusiasta del pequeño negocio y benefactor de las grandes empresas y organización estas tres vamos a explicar bajo que situaciones se usan bueno supongamos que nosotros tenemos una zona residencial grande digamos cinco veces más grande que esta y bueno tal y como nos hemos desarrollado estamos así una zona residencial de alta densidad y una zona comercial muy superior digamos y yo quiero reducir esa zona porque tengo muchas tiendas tal vez quiero que sean en vez de todas estas tiendas quiero que solamente hayan tres que hagan el trabajo de todas estas porque yo necesito el espacio verdaderamente siento que necesito el espacio entonces yo quiero que estas tres cumplan la función de estas de estas seis digamos estas tres cumplan la función de estas seis entonces si esta dentro del distrito selecciono el distrito selecciono el distrito y apruebo la ley de entusiasta del pequeño negocio porque esta ley va a hacer que doblen sus ventas no pero si yo apruebo esta ley en este distrito perdón yo apruebo esta ley en este distrito va a pasar que todas estas van a ser el doble de eficaces no y va a cubrir el doble de la de mi demanda si no me equivoco o sea de mi demanda de mi demanda de comercial no no es mi demanda de desarrollo tal vez no se redujo mi barra de desarrollo entonces eso quiere decir que también afecta la barra del desarrollo ok de alguna manera afecta la barra del desarrollo pero voy a tener más problemas acá ok porque porque no perdón voy a tener más problemas tal vez futuros acá si yo cree más de estos porque porque están haciendo el doble de eficaces que lo eran antes entonces voy a necesitar menos ya no voy a necesitar tantas de estas tiendas estas se están quebrando debido a que hay poca miren como ha poblado parece que está creciendo la ciudad quiere crecer vamos a poblar todo esto supongamos que tenemos industria y al frente hay que evitar hacer esto creo yo ok no vamos a poner casa cerca a la industria entonces es recomendable mejorar estas cosas acá estas ¿no? para que reduzca un poco la contaminación a los residentes de ahí y bueno acá tenemos otra empresa que ha quebrado otra oficina pero nada fuera de lo normal en un futuro todo esto se va 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 a ser este copado por puesto de trabajo falta una tengo una educación de probable entonces este vamos a vamos a mejorar la educación con leyes este tutoriales de leyes nos vamos a perdón vamos a abrir distritos leyes y nos vamos a la de fomento la educación vamos a fomentar la educación dentro de nuestros habitantes y vamos a aumentar el distrito el distrito está creciendo no así este distrito está creciendo entonces hasta acá este es el límite que los camiones pasan por acá pero necesitan llegar a ese comercio entonces vamos a hacer algo rápido unir esta zona con otra y listo ya las unimos y vamos a esperar que tal vez los camiones vayan por allá para distribuir tal vez empiecen a tomar los camiones esta nueva ruta para distribuir estas zonas porque porque ya probé yo no quiero que pasen por acá los camiones me van a hacer un problema de ruido ahí no quiero eso para mis ciudadanos sobre todo los que recién se están mudando a ver entonces ya hemos explicado servicios impuestos urbanismos alguna esta esta estas leyes me falta explicar aunque no tenemos problemas normalmente tenemos problemas con estas esta funciona tan igual que esta la única diferencia es que una afecta a la zona de comercio de alta densidad y la otra de baja densidad esta de baja densidad y esta de alta densidad pero cumplen la misma función duplicar las ventas esta esta va de la mano con esta porque les digo que esta organización especial de la industria va de la mano con esta porque si yo tengo una gran demanda en la venta de las empresas voy a necesitar más productos entonces voy a necesitar que la industria que la industria genere el doble de los productos que generaba antes para poder satisfacer la demanda de la empresa y la empresa pueda satisfacer la demanda de los ciudadanos entonces estas dos muchas veces van de la mano si yo no quiero tener una gran zona industrial una zona gigante industrial hago que la mitad produzca el doble de lo que produce toda esa zona perdón de lo que produce esa parte de la zona industrial supongamos que estas dos áreas son gigantes y yo solamente quiero tener un área que produzca estas dos entonces aprueba esa ley nos vamos a finanzas perdón nos vamos a leyes dentro del distrito como siempre les dije no tener ese error entramos al distrito zona de distrito vamos a urbanismo y aprobamos la ley organización especial de la industria para que para que este distrito industrial genere el doble de de productos que no que produzca el doble de lo que estaba produciendo antes es pequeña así que me conviene aprobar la ley acá sin embargo me va a generar un gasto aunque sea pequeño porque es pequeña la industria entonces ya recuperamos nuestro dinero tenemos números verdes recuperamos dos grandes empresas estas dos grandes empresas oficinas y estamos recuperando poco a poco estas galerías que parece que faltan trabajadores debido a ver falta trabajadores los ciudadanos podrían abandonar el edificio y han abandonado muchos señores ustedes no quieren trabajar en esta parte parece o simplemente no tienen educación ¿no? y a ver vamos a entonces aumentar nuestras finanzas vamos a presupuesto y vamos a aumentar nuestra educación ojo tener en cuenta hay presupuesto para día y noche yo no sé por qué no lo reduje pero ténganlo siempre al comienzo en 50 tanto día como noche y bueno mientras van avanzando van aumentando el presupuesto bueno esto quiero la educación aumentamos la educación a 60 porque no quiero construir más colegios verdad que no tengo dinero para más colegios aunque tenga dinero infinito pero es como si estuviera Juanes Vanilla este es un tutorial para tanto para Vanilla o exclusivamente para Vanilla diría yo porque los que tienen dinero pueden hacer lo que se les ven en gana está repleto parece instituto ¿no? no faltan unos cuantos ciudadanos más el colegio está repleto 108 aunque le haya aumentado el presupuesto alumnos en primaria en la ciudad 108 se necesitan más colegios pero digamos que no tengo dinero entonces aprobamos esa ley momentáneamente ¿no? vamos a distritos y vamos a ver la ley está haciendo efecto igualmente acá vamos a ver ya logré una meta logré solucionar estas galerías ya tienen trabajo estas dos grandes estas dos grandes oficinas centros de oficinas de 4x4 son gigantes están dando trabajo ya ¿no? y bueno mejoramos la electricidad el agua y recaudamos más ingresos que gastos ya estamos en un aunque es poco diría que para 2000 ciudadanos vamos bien entonces voy a finalizar con aquello ¿no? vamos a hacer pruebas con otras leyes en urbanismo que es lo que nos falta ya vimos estas viviendas de última generación yo quiero un distrito rico de ciudadanos adinerados tal vez ¿no? y quiero aumentar el valor también del terreno entonces la apruebo pero ojo no lo voy a aprobar a todo el mapa porque me va a salir un ojo de la cara en leyes lo apruebo en esa pequeña zona de distrito rico que quiero tener a ver otra ley estamos en urbanismo ley antirrascacielos digamos que tengo una gran demanda de comer perdón de residencia tengo una gran está pasando parece el heladero ¿a quién quiere un helado? ya bueno entonces como les iba diciendo hay leyes que yo los apruebo en un distrito y en otros no como esta en que me quedé esta de acá ley antirrascacielos yo quiero satisfacer la demanda de residencia que me está quiero llegar a una población para una meta para que me puedan dar mi dinero de la meta estas metas de acá entonces esto quiero simplemente que los residentes se vengan a vivir por el momento en una zona que después la voy a demolar y voy a hacer edificios encima y quiero que esa zona que por el momento va a cubrir la demanda de residencia quiero que no crezca no aumente porque si aumenta de nivel yo al eliminar las esas me va a generar problemas ¿por qué? porque es un edificio donde vive mucha gente y va a ser difícil después distribuir a esa gente entonces yo no quiero que crezca simplemente quiero que no importa si es pobre esa zona yo quiero que no se hagan rascacielos entonces apruebo la ley anti rascacielos una vez que mi mi urbanismo llega hasta esas zonas yo las voy a eliminar entonces no me va a causar problema eliminar casas que son pequeñas que nunca llegaron a crecer entonces ahí es cuando nosotros por lo menos yo en mi experiencia he aprobado esa ley ¿no? esa ley que me que me que me va a ayudar a a urbanizar por eso mismo esa ley está dentro de urbanismo porque son leyes que me van a ayudar a urbanizar de una manera ordenada y más rápida ¿no? eh tenemos bueno la ley contra vehículos pesados es una de mis favoritas por eso la traté inicialmente en un ejemplo fomentar el ciclismo yo voy a aprobar esta ley si yo quiero aprobar esta ley tengo que mejorar mis autopistas para yo sacarle el cubo las mejoro así mira les voy a poner unas autopistas con ciclovía ¿ok? estas listo entonces mis ciudadanos ya tienen una ciclovía ahí ¿me entienden? puede ser útil esa ley únicamente si tengo este tipo de autopistas y sé estratégicamente dónde ubicarlas estos ciudadanos de acá van a querer ir a trabajar ¿entienden? eh véanlo de esta manera porque así van a entender un poco la estrategia del juego ¿no? y van a sacarle provecho a muchas cosas a las rutas y a las leyes otra vez el heladero helado helado y helado ya se me antojó un helado pero bueno chicos si ustedes quieren este tienen alguna duda no se olviden siempre dejar a ver si hay algún comentario puedo leerlos de ustedes dejar algo no todo esto va dirigido para el youtube así que con paciencia estaré con paciencia estaré revisándolos si me dejan algún tipo de comentario bueno entonces este les decía ¿no? las leyes siempre nos van a ser útil para ciertas situaciones no les recomiendo aprobar leyes a lo loco porque van a generar un gasto innecesario ¿no? van a generar un gasto innecesario y bueno pues van a tener problemas de dinero en su ciudad de presupuesto de cosas que tal vez en un futuro les vaya a hacer falta dinero que tal vez en un futuro les salga a hacer falta no sé ustedes pero yo siempre antes de hacer un gran proyecto dentro de las autopistas ahorro medio millón doscientos mil trescientos mil depende que que cantidad sea el tramo de autopista que yo vaya a hacer ¿no? lo mismo son que todo proyecto así que siempre es bueno ahorrar el dinero en vanilla para después usarlo ¿no? sobre todo los que juegan en vanilla sin ninguna ventaja ¿no? este es un tutorial para los que juegan vanilla tal vez y para los que tienen problemas incluso que no juegan en vanilla y tienen leyes que están perjudicando ¿no? las leyes es para todo tipo de modalidad de juego tener muy en claro que las leyes no se aprueban por aprobar ¿no? y vamos a revisar a ver si hemos terminado con este tutorial fomentar el ciclismo ya vimos ley anti-bicis en las aceras tal vez no queremos nada de bicis ¿no? eh estos tal vez se van a hacer para ver nuestro porcentaje de estas leyes para mejorar nuestro porcentaje de tráfico si queremos mantener un tráfico más estable igualito este al antiguo usanza si yo apruebo mucho cuidado con esta ley al antiguo usanza si yo apruebo esta ley dentro del límite de un distrito dentro de su límite de un distrito voy a hacer que otros tal vez otros trabajadores no vengan a trabajar acá o no o no venga si en caso de que es comercio que yo lo apruebe no lleguen los camiones nunca porque no les prohíben transitar por esa zona ¿no? mucho cuidado entonces con esa ley tal vez es para cuando vas a ser un distrito grande y autosuficiente si tienes un distrito que tiene industria comercio y residencia tal vez y no quieres que se meta más y desordene la demografía de ese distrito las estadísticas que tengas dentro de ese distrito gigante delineado apruebas esa ley de la vieja usanza no necesitas más residentes no necesitas más industria no necesitas más comercio entonces cierras ahí vamos a leyes y vamos a terminar comento leyente y bichis con el ruido otra parte con el ruido otra parte para mejorar para que no haya contaminación acústica en una parte tal vez en una zona donde hay industria y también hay edificios residenciales residencias e industria cerca entonces puedo poner esa ley las industrias cierran temprano pero generan tal vez más los comercios o las industrias tal vez generan menos ingresos vamos a leyes uso recreativo esto me va a ayudar en el ocio bueno si desean lo aprueban siempre y cuando tener en cuenta los distritos los límites distritales ok siempre recalco eso el transporte público gratuito adiós bueno estos ya saben para que son no creo que tengan dudas siempre la duda eran para para estas de acá sobre todo estas de acá siempre teníamos dudas ¿no? y esta de acá industria 4.0 si nosotros vamos a aprobar esta ley por favor tengan en cuenta que no van a tener esta educación que yo tengo acá sería fatal para mi aprobar esta ley de la industria 4.0 mi educación es malísima mis ciudadanos son analfabetos casi la gran mayoría no tienen colegio tienen colegio un colegio para toda esta ciudad y el colegio ya no hay no hay cupo para más estudiantes incluso están parados los padres de familia intentando tener una vacante dentro de este instituto ¿por qué? porque son los únicos institutos y colegios que hay en educación entonces ¿para qué yo aprobar una ley? una ley esa ley 4.0 que va a ser que estas industrias únicamente acepten a trabajadores que tienen estudios superiores universitarios entonces si yo no tengo universitarios ¿qué va a haber? no va a haber trabajo acá y ellos tampoco van a tener trabajo pero ojo si tengo una ciudad muy desarrollada y tengo casi todos mis ciudadanos educados y un gran porcentaje de ciudadanos con universidad y yo quiero mantener esto produciendo el doble tal vez de lo que normalmente produce o tener una mayor eficacia en todo lo que hace mi industria entonces es recomendable aprobar esa ley pero con una ciudad con 2.000 ciudadanos no ¿ok? y con eso voy a solucionar amigos perdón con eso voy a terminar y haber solucionado el problema inicial que tenía como pueden ver ya no hay nada en mi ciudad está totalmente tranquila no tengo problemas con nada están en números verdes a pesar de que son 2.000 los ciudadanos siguen llegando tengo una gran demanda de comercio y una gran demanda de industria y bueno eso es todo amigos espero que me dejen su comentario